Un encuentro con las comunidades, con su sentir, sus necesidades, denuncias y propuestas para solucionar los problemas. Un encuentro entre lo real y lo posible en Encuentro 24. Muy buenos días Caracas, buenos días Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Encuentro 24. Les habla Belín Martínez y junto a nuestro equipo de producción hoy queremos brindarles un programa especial. Queremos invitarles a escuchar un programa dedicado a la organización comunitaria. Queremos resaltar justamente el valor de la organización comunitaria porque es allí donde se dan a conocer los valores humanos, los talentos individuales de cada líder comunitario o de cada habitante de algún sector en específico. talentos para resolver de forma efectiva los problemas que en esos espacios puedan darse. Problemas económicos, productivos, ambientales y por qué no también políticos. Resaltando sobre todo que en estos últimos programas en Encuentro 24, los servicios públicos, las fallas en los servicios públicos han predominado en cada una de las denuncias. A través de la organización comunitaria, algunos sectores han podido dar con la solución, por ejemplo, al tema de la comunicación. Sectores que tenían más de dos o tres meses sin servicio telefónico hoy pueden dar testimonio que a través de la organización comunitaria de la oportuna denuncia, protesta y propuesta han podido resolver este problema. El agua potable, la recolección de desecho sólido, el deterioro de las vías en cada uno de estos espacios. Es por eso que hoy queremos compartir con ustedes el testimonio de varios líderes comunitarios que nos informan cómo a través de una estructura organizada a nivel vecinal es posible ciertamente la solución a algunos de los problemas. Mi nombre es Evelyn Rojas, pertenezco a Paraíso Organizado, tenemos aproximadamente tres años haciendo actividades en nuestras parroquias, comenzamos un grupo pequeño y nos hemos ido sumando paulatinamente. Esta es una red social, también se creó un grupo de WhatsApp y allí es una forma de comunicación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en Paraíso Organizado? Visitamos Ancianato, le llevamos música, le llevamos comida, hacemos compartir, bailamos con ellos. En ese sentido también hacemos ayudas sociales a niños también, casas de alimentación, se le hacen cotillones en diciembre. También se atienden personas de extrema necesidad, con donaciones, se recoge ropa, comida, se atiende a este tipo de estratos sociales también. ¿Qué hacemos a través de las redes sociales? Atendemos todo lo que es servicio público, pues, el agua, se fue la luz, hacemos Twitter, atendemos la zona, todo ese tipo de actividades, hacemos lo que es para irse organizando. En la comunidad de La Niebla, que se encuentra ubicada en la parroquia del Junco del Estado Vargas, tuvimos una experiencia positiva de organización comunitaria, por así decirlo, dado que estuvimos durante cuatro largos meses sin agua, producto de un trabajo mal realizado en un pozo sumergible, donde se encuentra una bomba que nos suministraba el servicio de agua a toda la organización, más de 700 familias. Producto de este trabajo mal realizado, estuvimos sin agua durante un largo tiempo. Y luego nos comenzamos a poner de acuerdo varios vecinos de la comunidad para ver cómo podíamos solventar el problema. Y aunque decían que el pozo ha estado insalvable, nuestro pozo subterráneo, con nuestros propios recursos, reuniendo por aquí y por allá, con todos los que se quisieron sumar a la causa, al grupo Unidos por la Niebla, que fue el grupo que conformamos, pudimos desarrollar dos importantes pruebas. Una prueba que nos demostró que el pozo se encontraba a 50 metros de profundidad, nos habían dicho que estaba a 80, y con una prueba de caudal determinamos que habían dos litros de agua por segundo. Inmediatamente hicimos una colecta entre los vecinos que pudieron colaborar para comprar una bomba de menor potencia, una bomba de 7,5 HP, porque la que teníamos era de 30 HP. Y instalamos la bomba y gracias a Dios pudimos obtener agua para toda la comunidad. Inmediatamente, bueno, conversamos con la empresa que hizo el trabajo, hicimos todas las diligencias necesarias y nos devolvieron parte del dinero. Una parte por la bomba que no la repararon por decisión de la comunidad, y la otra parte por un acuerdo conciliatorio en virtud de que hubo un reconocimiento a senda falla que produjo que la comunidad estuviera en ese estado de indefensión y sin el vital líquido. Nosotros sugerimos, y de verdad que es lo que recomendamos, que la gente se una, se una en proyectos comunes, que participen, que defiendan sus derechos, porque lo que sí nunca se podrá negar es que en la unión está la fuerza. Desde mi casa estamos trabajando a base de teléfonos, panfletos, reuniones en pequeños grupos, pero cuidándonos siempre porque encima de todo también nos cayó esta pandemia. Hemos logrado dominar el problema de la basura, la iluminación, los edificios la hemos puesto nosotros para alumbrar la calle porque tampoco hay meses y meses que se queman bombillos y meses y meses que la electricidad de Caracas no inicia a personas, no se da por enterada. El agua la estamos administrando porque nos mandan una vez por semana y nos administramos los que tenemos, los edificios que tenemos tanques. Hemos logrado también, muchos vecinos se han abocado a limpiar en cantarillas, los mismos vecinos. Bueno, todo ha sido así, los comercios, los que tienen los comercios, las farmacias colaboran donando medicamentos. Y la comida, bueno, con la gente que con un sueldo mínimo, tú sabes que en este momento te están cobrando en dólares. ¿Qué hace la gente? Cada cual en su apartamento está vendiendo algo. Mira, yo creo que esto nos ha servido también para reconocernos el poder que tenemos como personas. Tú sabes que hay mucha gente que está a veces haciéndose de sus mascotas, que las están dejando en la calle, a veces será con dolor en el alma, otros por desarmado, no sé. Pero hay mucho animalito, había mucho animalito en la calle. Se ha creado una red que se llama Angelitos con Tolitas. Ahí hay proteccionistas, hay gente, muchas proteccionistas y tenemos hasta un cuerpo de bomberos voluntarios. Están ahí, rescatan, tú avisas donde hay un animalito y ellos enseguida, inmediatamente, van al rescate de ese animalito. Y sí, lo tenemos y pedimos ayuda. Vamos a ver si nos unificamos porque la organización que está ahorita nos da abasto. Entonces vamos a ver que estemos a la par de ellos, otra organización para trabajar con más amplitud y tener un poquito más de poder, que la gente nos ayuda. Quiero darles las gracias, aprovechar este momento a todos los proteccionistas, a toda la gente, a los rescatistas, a todos, a todos, a todos los que estamos en esta red. Avanzando un poco en este tema de organización comunitaria, ¿cuál sería tu recomendación, Hortensia, tu mensaje? Al resto de vecinos sabemos, y me gustaría también que lo acotaras aquí, que el Paraíso en general tiene una organización comunitaria muy buena. Bueno, sí, mira, yo entiendo que en estos momentos todas las preocupaciones que tenemos no nos dejan mucho tiempo para muchas cosas que quisiéramos hacer. Pero si todos nos pusiéramos un granito de arena, en su casa ven que hay un animalito en la calle y no pueden ir a recogerlo, pero sí nos llaman y ven dónde están, en el lugar que encuentran, y ahí vamos. Yo creo que cada persona vale muchísimo más de lo que nosotros mismos nos consideramos adecuado. Cada uno puede ser grande, si tú empiezas a organizarse en tu casa, son un poco de personas, son seis miembros de familia, dos se van a dedicar a la salud, a ver, a ayudar a la gente que necesite, a los niños que están solos, si tienen comida, si no tienen, otros se van a dedicar al problema de la basura. En el momento que tú estés trabajando, incentivado por ese mismo instante, siempre se te va a agregar mínimo una persona, pero siempre son más. Vamos a empezar de a poquito a organizarnos, a preocuparnos primero por nuestro edificio, por nuestro apartamento, por nuestro edificio, por nuestra zona, y así después vamos a llegar a Caracas y ojalá muy pronto seamos todos en el tiempo. Así es. Hortensia, comparte con nosotros si tienen algunas redes. Bueno, la red de Angelitos con Colitas, pedir por el teléfono 0414-204-1608. Aquí se les va a dar las intrusiones, ellos mismos, eso está abierto, su niña se puede inscribir, sin que ella de que el administrador lo haga. Estamos a la orden para lo que ya tenemos otra red, que se llama Nuestra Venezuela, también que ya es más parte política, donde se pueden expresar con respeto siempre. Tenemos también la red de Dioses Poderosos, que también es para la gente que quiera hablar del cataclismo, pasar cadenas, todo esto para no entorpecer las respectivas labores que estamos haciendo. Nos estamos organizando. Y es así como concluye nuestro programa el día de hoy. Construyendo organización comunitaria, logros y retos. Hemos escuchado entonces estos testimonios que nos invitan a consolidar vínculos y alianzas con diversos actores comunitarios que permitan desarrollar estos espacios para la solución de pequeños y grandes problemas en nuestras comunidades. Se despide quienes trabajamos para ustedes, que les habla Eveline Martínez y todo el equipo de producción de Encuentro 24. Hasta pronto. Encuentro 24